Gracias por ver el video 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 Gracias 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 Vamos Javi Joder Estamos con el rollo Estamos con el rollo Vamos Javi Sí, 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 ha sonado, vamos Vamos, no es que nadie haya visto, es que ha sonado, no, no Tomás bueno, ¿no? Sí, y ahora se puede destruir, es que hagáis, es que la visa el rollo para partir Ress And ponto ¡Vamos, Javi! ¡Qué buenísimo! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Qué bien! Así me gusta jugar aquí. Ahora sí está bonito. ¡Aplausos! 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 Gracias. Gracias.